Hola a todos y nos vamos al mundo del anime y el día de hoy les tengo información y es que nos han revelado información sobre el próximo anime de comedia que llegará en otoño del 2023 y me estoy refiriendo a Dekoboko Mayu Ohako Hijo Un anime que pues no es una temática fuera de lo último publicado en el mundo del anime ya que nos presenta una historia que es una pequeña bruja llamada Alisa que encuentra una pequeña bebé llamada Viola que es el nombre que le pone esta pequeña bruja y es un estilo de comedia adolescente entre madre e hija La verdad es bastante interesante darle un pequeño respiro a lo que es los isekais que están lanzando últimamente entonces es bastante interesante esta temática Vamos a ver diversas situaciones ya sea pues inconvenientes entre adolescentes, entre adultos, situaciones de adolescentes y posiblemente más estilos y comportamientos entre una chica adolescente de 16 años Y como pues tiene que resolver la situación ya que su madre es una pequeña bruja que vive en el bosque La verdad se oye bastante interesante y con un poquito de vestido porque ya paseamos muchos los isekais Este es un aire fresco de aire la verdad y pues que opinan ustedes le echarían un ojo a este magnífico anime, a este anime que se oye bastante interesante Entre una comedia, una comedia familiar entre madre e hija Y pues vamos a ver que tal está, vuelvo a comentar llega en otoño del 2023 No tenemos fecha todavía en que mes llegará pero pues a lo que nos han comentado es que es una adaptación basada en un manga ¿Tú qué opinas? ¿Te llama la atención? ¿Te interesa este magnífico anime? ¿Te parece bien que sea una comedia entre una bruja y una humana o madre e hija? ¿Tú lo vas a ver? ¿Tú le vas a dar una checadita? Dímelo en la caja de comentarios Espero que les haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo del anime Y si quieres saber más noticias, ya sea anime, videojuegos, tecnología y muchas cosas más Te invito a que te suscribas aquí a Givesystem Donde no te vas a perder de las últimas noticias del mundo gamer, del mundo del anime, del mundo de la tecnología Y muchas cosas más del mundo geek Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós